A través del Leasing Banco Provincia pudimos adquirir estas dos unidades, que son dos camionetas utilitarias, una con cinco asientos, la otra furgón, para las distintas áreas que hoy convocamos. Va a estar afectada la tarea que hace Miguel acá en desarrollo, también en el área de Valeria, la que tiene asientos, para poder fortalecer este esquema que tanto venimos intentando acompañar, como es estar cerca de las familias de las heras para todos estos trámites que normalmente se realizan, que están vinculados a la salud, a las demandas urgentes, y que también, por cierto, atiende Valeria con todo su equipo. Y en lo que refiere a desarrollo, como ustedes saben, la tarea es diaria, es permanente, a veces se ve la camioneta acá cuando se van asistiendo las familias, pero también hay que viajar a La Plata, al Ministerio, hay que viajar a Nación, y bueno, para nosotros es una tranquilidad que nuestro personal municipal y las familias con las que trabajamos normalmente o llevamos en busca de una solución, lo pueden hacer en vehículos que son nuevos, que frenan, que doblan, que estén en buen estado, o sea, con todas las validaciones y certificaciones que tienen que tener, y ni hablar cuando en este caso como hoy podemos acceder a un cero kilómetro, así que es una manera de seguir mejorando. ¿El Salud Comunitaria tenía un vehículo propio o no? No, Salud tenía muchas veces la afectación de un vehículo, como era un corono, pero es insuficiente. Nosotros contábamos incluso en la apertura de sesiones, esto que a veces no parece porque no se publica, hace también el trabajo que se hace en desarrollo, cuya en salud comunitaria deben llevar un resguardo, lógicamente que hace a razones de humanidad y de buenos usos y costumbres, entonces a veces no se publican estas cosas, pero hemos fortalecido un montón, llegamos a hacer 1.600 un viaje el año pasado, contra prácticamente 500 del año anterior. Lo que pasa es que ya lo veníamos haciendo con un auto fijo y un auto prestado y requería la segunda unidad permanente, esta es una unidad que va a quedar 100% afectada a este tipo de situaciones, con la tranquilidad que está bien utilizada y bien cuidada. Tenemos un equipazo realmente en salud comunitaria que la viene rompiendo, como decimos ahora, porque está en cada detalle, en cada situación, no solamente dando una respuesta, sino aparte en la forma en la que trabaja, realmente se expresa que no solo se cumple con una tarea, sino se lo hace de manera cercana a la familia, de manera amorosa, y bueno, el equipo de desarrollo que ya la gente lo conoce un poco más, porque tiene muchos más años de recorrido, ahora encabezado por Miguel, con Julia, con todo el equipo fabuloso que tiene el desarrollo social, que anónimamente y sin tanta bulla está cerca de casi más de 600 o 700 familias de la acera que en distintas circunstancias necesitan una mano. Para nosotros es muy satisfactorio poder contar con este vehículo, nos va a permitir mejorar la capacidad de respuesta que tenemos, que si bien viene impecable, venimos haciendo más de 120 viajes mensuales prácticamente, trasladando a más de 120 personas, ahora con este vehículo, bueno, nos va a aliviar muchísimo más la tarea, para nosotros es tremendo. Contar con este vehículo. ¿Viajes que se hacen a dónde? ¿A distintos centros de salud generalmente? Sí, sí, se hacen a diferentes centros de salud. Cuando no contamos por ahí con la especialidad acá, se gestionan los turnos y se acompañan las familias para que puedan llegar y cumplir con los turnos en otros centros de salud. Hablamos de Capitán, nos vamos a Mercedes, Luján, un montón de lugares. No es un punto fijo, sino que donde se consigue el turno, se trata de acompañar a la familia para que pueda llegar y estar asistido en los temas de salud. Miguel, ¿cómo viene esta camioneta para el desarrollo? Bueno, es una herramienta primordial para nosotros. Nosotros tenemos las delegaciones de horno, de billar, de la choza y de plome, que muchas veces tenemos que llevar mercadería para allá, tenemos que pedirle a otras áreas que saquen su vehículo para que nosotros lo puedan transportar a mercadería. Ahora nosotros lo podremos hacer. También a veces nosotros tenemos que comprar mercadería a los mayoristas y no tenemos para traer a la gente acá y tenemos que tener un móvil para ir a buscarlo. También tenemos que llamar a algún móvil de obras públicas o de hacienda para que lo den un móvil para ir a buscarlo. Bueno, ahora lo vamos a tener. Las chicas, tanto con Julia, con la asistente, salen a la recorrida también por las casas, no solamente se hace la atención acá, tenemos para recorrer, lo mismo en plome, en la choza y en billar. Es una herramienta que lo viene, la verdad, joya para poder llegar a todos los lugares.